Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues yo estoy aquí muy bien acompañada por un prestigioso científico, él es Michel André. Hola Michel. ¿Qué tal María? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muy bien. Estamos en Mallorca, aquí en Mallorca hay muchos tesoros, entre ellos pues este científico. Él es director de investigación del Laboratorio de Aplicaciones Bioacústicas de la Universidad Politécnica de Cataluña. Es porque él es experto en vía acústica, que es el sonido de la vida, ¿no? Totalmente, seguramente esto, sí. Y Michel, bueno, lleva muchos años investigando en todo el sonido de la vida y de hecho, bueno, recibió un premio Rolex por sus investigaciones en desarrollar una tecnología que evitara la colisión de los grandes cetáceos con los barcos, ¿verdad? Eso es, sí. Esto era en los años 90, había esta problemática de las colisiones con grandes ballenas y uno de los accidentes en el 92 hizo una muerte, uno de los pasajeros se murió y es a partir de ahí que se empezó a investigar toda esa problemática. De hecho, le llamaron entonces, hubo un reportaje así muy extenso en el país, bueno, le sacaron muchos medios, le llamaron el héroe de las ballenas, ¿no? Sí, 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 sí. Exageran. También le han dicho, ¿no? Que es como el oído de los mares, porque tu tecnología, explícanos así un poquito brevemente. Sí, es una tecnología que se basa en escuchar y en el mar como en la Tierra hay muchos sonidos y es el sonido de la vida que nos indica el estado de salud de este mar. Entonces, son oídos, son micrófonos adaptados a este medio marino que captan todos los matices de los sonidos y que nos transmite esta posición como están si hay una amenaza. O sea, nos alerta pues un poquito de las amenazas que pesan sobre el mar. Porque es como el radar, ¿no? Como un radar de aviones que pasan ahí por el cielo. Pues aquí es un radar. ¿Ve lo que sucede? O sea, no es exactamente un radar porque es pasivo, o sea, que estamos escuchando. No estamos emitiendo ninguna señal para saber dónde están. Por lo tanto, es realmente, no es invasivo. O sea, es un oído que nadie sabe que está ahí y es lo que recoge esta información. Recientemente Michel ha sido nombrado embajador internacional de una reserva muy importante en Brasil que se llama Maniwara, que son seis millones de hectáreas. Esto es como la mitad de España, ¿no? Y es una reserva, normalmente los lugares que preservan para que no haya actividad industrial y no se explote, sacan a los pobladores de estos lugares. Aquí la particularidad de esta reserva es que los propios indígenas son guardianes de esta reserva. O sea, siguen viviendo ahí como han hecho durante miles de años. Entonces, preservar un entorno natural, pero con los hombres dentro, ¿no? Que así es como... Sí, que es la primera vez que una reserva mantiene a estas comunidades indígenas que han vivido ahí desde hace siglos y que tienen todo este conocimiento ancestral de cómo cuidar este bosque. Y es una joya estar en contacto con ellos, son ellos que nos indican dónde tenemos que colocar nuestras estaciones acústicas, estos oídos que hemos sacado del mar. Y entonces hay un trabajo, realmente, de esta colaboración con estos dos indígenas porque queremos que, realmente, sean ellos que utilicen esta herramienta para mantener este bosque vivo, que es lo que hará que nuestra humanidad siga viva, realmente. Entonces, es una oportunidad de enseñar cómo la tecnología se conjuga con el conocimiento ancestral de los indígenas. Claro, que son los que más saben. Saben y es innato. Nosotros, con nuestros aparatos, intentamos emular, pero ellos son los que nos guían, en realidad. Qué bueno. Bueno, últimamente y lamentablemente se están escuchando muchas noticias sobre el Amazonas, de todos los incendios que ha habido, también las políticas que se están tomando ahí terribles. Es un momento complejo para el bosque y para la tierra y no solamente ahí, pero tenemos ejemplo hoy en día que el bosque se está abusando, o sea, se está abusando de su generosidad. Se quema, se etala, se da espacio para el ganado, para plantar soja, etc. No estamos en un momento todavía como crítico, pero evidentemente eso puede vascular y hay que tomar esto muy en serio para tomar las medidas para que se conserve. Y nuestro papel es aportar datos que aporten como contrapeso a las afirmaciones que no pasa nada. Y es solamente con datos y es una emergencia de que seamos capaces de aportar esos datos para que cuando se dice que no pasa nada, si se quema el bosque, si se taran no sé cuántas hectáreas de árboles, que tengamos datos diciendo no, 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 y cuidado, no, o sea, jugamos realmente el futuro. Porque, bueno, se dice eso, que el Amazonas es el pulmón del mundo, pero bueno, que al final todo está interconectado, ¿no? Y los desiertos de África también, por lo menos te lo he visto en documentales, en Netflix, de cómo todos los sustratos de esa arena que viaja y que es fundamental para que crezcan las plantas, pero bueno, el agua también es fundamental. El Ártico, los polos que están fundiendo, o sea, todo esto es un todo y es un desequilibrio que estamos viendo venir. Evidentemente, si aceleramos esto, si cortamos árboles y no dejamos al bosque tener el papel que ha tenido siempre, evidentemente vamos a acelerar este desequilibrio. Y es esto que tenemos que tener muy en cuenta ahora. Bueno, por una parte eso, que los políticos tomen acción, que esto es un poco popular, ¿no? Que los políticos se pongan alarmistas a lo mejor con acciones que se tengan que tomar ya. Pero por un lado los políticos y por otro lado también nosotros como individuos podemos tener como un consumo más consciente, ¿no? De lo que estamos consumiendo o que estamos consumiendo para promover un tipo de explotación que no cuida al planeta, ¿no? Sí, es como dices, que tenemos estos dos, o sea, a nivel social, tenemos que tener la valentía de explicar las cosas sin catastrofismo, pero sin mentir. Y realmente hay una situación en la tierra que es muy crítica. Estamos acercándonos a un punto de no retorno y lo sabemos, o sea, tenemos datos, hay ese modelo que se construye y hay que prepararnos a este cambio que hemos, o sea, probablemente acelerado con estas actividades, pero que se acerca y hay que tomar medidas para que cuando llegue este cambio estemos listos para este cambio, ¿no? Y a eso no se está oyendo, o sea, al contrario, se está diciendo se puede parar, no, no, no se puede parar estos efectos. Podemos, como orientizarlos, podemos aportar una serie de acciones que permita que vivamos bien hasta este punto y luego habrá que hacer cambios y, como dices, a nuestro nivel personal, pues hay que empezar, hay que empezar, o sea, hay que realmente tomar esas medidas a nuestro nivel para ayudar y cómo hacer, pues como has dicho, en nuestro consumo de salida, pues ser conscientes de que algunos productos que compramos van en contra de nuestro futuro. Claro. Sí, como me decías el otro día, Michelle, que dentro de dos meses, en cincuenta, ¿no? Más o menos, o no sé si antes, el mar iba a estar un metro y medio sobre, bueno, muchas ciudades así van al mar. Si no se toman medidas, desaparecen. Sí, bueno, me estoy llegando ya, porque en el Pacífico hay más islas que tienen que desalojar por este aumento de este nivel de mar y eso sabemos que es la condición de los polos y del Ártico, pues en particular. Y no es dos mil cincuenta, será probablemente antes que lo, que lo, que lo veamos, porque el hierro fund incluso que en pleno invierno, lo que no había pasado jamás. Y entonces que se acelera este proceso. Y esta agua dulce va a hacer que hasta un metro y medio, entonces, en unas ciudades como Nueva York, para, para por ejemplo, pues tendrá un metro y medio más de agua, o sea, estará bajo el agua. Y entonces, esto tampoco se dice y hay medidas que se tienen que tomar, ¿no? Entonces, sí, yo creo que hay una conciencia que se debe de tomar gracias a los estudios que estamos llevando a cabo, no solamente nosotros, sino todos estos grupos de investigación. Se tiene que dar voz a estos estudios. Es un momento de tomar la conciencia de esos datos y, por lo tanto, de comunicarlos. Y nosotros no sabemos hacer, o sea, los científicos nos vamos a unos congresos donde nos entendemos, donde presentamos datos. Entre vosotros. Y no somos capaces de comunicar a la sociedad, que es el servicio que tenemos realmente, la ciencia es un servicio a la sociedad, porque si no, no sirve para nada las tareas de investigación. Por lo tanto, tenemos un deber de saber o de comunicar o que nos ayuden. Oye, Michelle, y como científico, ¿qué te gustaría descubrir, o qué te gustaría alcanzar, o qué te gustaría aportar? Que es mi sagrado, ¿no? Sí, sí. ¿Cuál es tu estrella relena hacia donde te diriges? Bueno, esto es el inicio de cuando quise investigar a los sonidos, era una fascinación por esta comunicación entre animales, como decía, bueno, sobre todo entre ballenas y lefines, en este mundo extraterrestre que no conocemos, donde los coliguos completamente es diferente a los nuestros, y siempre ha sido algo que me ha atraído. Y lo que estoy haciendo, lo que pasa es que es dentro de una prioridad ahora más urgente, lo de la contaminación, etcétera. Pero evidentemente, para que sepamos hasta qué punto podemos invadir un medio o hasta qué punto unas especies pueden aguantar esa presión externa, tenemos que saber qué tipo de información se intercambia y hasta qué punto estamos impidiendo que puedan comunicarnos. y por tanto, aunque no sea de forma inmediata o aplicada, esta búsqueda de un lenguaje... ¿De saber lo que nos dicen los animales? De saber primero cómo se comunican ese mecanismo y luego qué se dice entre ellos y qué es lo que nos dicen, sí. ¡Guau! Esto yo quiero verlo también, ¿eh? Yo también. Michel, ¿alguna pregunta que no te he hecho que te gustaría que te hiciera...? No, no hay ninguna pregunta más. Lo que sí, como te comentaba antes, esta importancia de comunicar. Y por lo tanto, si hay alguien que nos escucha y que quiere ayudarnos a comunicar... ¡Aquí te yo, aquí te yo! No, no, pero que tú lo haces, pues eso. Pero a lo mejor también hay más gente porque hace falta mucha gente. Y que sí, que se tome esta conciencia de donde estamos, sin miedo, porque evidentemente no va a ser muy agradable, ¿no? Pero no hay que tener miedo... Tomar acción. Y no hay tiempo para ser ni pesimista, ni al revés, o sea, hay tiempo de actuar. Y ese mensaje. Muchas gracias. A ti, María. Gracias. 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 Gracias.